Bueno, en este video voy a dar mi opinión acerca de cuáles serían los resultados de las batallas que han confirmado de la jornada 2 de FMS. Bueno, vamos primero con la batalla de Blanc contra Skone. Creo que es una batalla que cualquiera de los dos se la puede llevar. Depende del día de cada uno. En mi opinión, creo que se la puede llevar, tiene más probabilidades de llevarse a la Skone, pero no descarto la idea de que Blanc se la lleve. Ahora, la siguiente batalla es la de Sasco contra Sweet Pain. Ahí sí está un poco difícil la decisión de decir quién se puede llevar la batalla. Porque los dos tienen un muy buen nivel. En la temporada pasada, esa batalla se la llevó Sasco tras una réplica. Esa temporada, viendo cómo anduvieron los dos en la primera jornada, creo que se la puede llevar Sweet Pain. Pero Sasco en un buen día, la puede ganar a cualquiera. Entonces, ya veremos. Bueno, la siguiente batalla es la de Tirpa contra Mr. Ego. A ver, viendo cómo están los dos en cuestión de nivel. Pues cualquiera pensaría que se la puede llevar Tirpa. Pero hay veces que Mr. Ego da un nivel que no se le ve habitualmente y se puede llevar la batalla. Entonces, yo digo que va a ganar Tirpa. Pero ya después veremos. Y ya por último, la batalla de Chuty contra Cerazocas. Con el nivel que trae Chuty actualmente, creo que no le gana nadie. Nadie. En el mundo. Pero igual, Cerazocas, yo creo que si le puede dar batalla. Y hasta incluso poder sacarle una réplica. Puede ser. Pero yo creo que la batalla se la lleva Chuty. Y eso es todo por este video. No olviden darle like y suscribirse. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau.